A nivel de implementación de servicios como Coordinación Nacional 7 Salud a través de nuestras tres provincias, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, se ha implementado un sinnúmero de servicios tanto en el primer nivel, que son nuestros centros de salud, como en el segundo nivel a través de hospitales básicos y federales para responder a una problemática de salud pública como es el suicidio. En este caso, contamos en este momento con cerca de 70 ambulatorios normales de salud mental, seis ambulatorios intensivos que se encuentran en las ciudades de Machala, de Portobelo, de Loja, Catamayo, Zamora y Llanzaza y también nuestros hospitales básicos y generales que están distribuidos a lo largo de las tres provincias que se enfocan en trabajar lo que es tanto el riesgo suicida como los intentos autolíticos como tal. A nivel de prevención y promoción, también respondemos a un plan zonal que se está trabajando desde hace un año aproximadamente, que tiene como objetivo contrarrestar los factores de riesgo que están alrededor de esta problemática, tanto a nivel social, a nivel comunitario, a nivel personal y obviamente a nivel familiar, para buscar lo que se tiene como objetivo en sí, fortalecimiento de los factores de protección que permitan reducir las cantidades o el número de intentos autolíticos que se presentan constantemente en nuestra población. Tomando como ejes principales, fortalecer el acceso a los servicios de salud, que es una problemática muy grande por desconocimiento muchas veces de la población, por falta de información de los sectores estratégicos y también por desconocimiento del personal. A nivel social, también fortalecer lo que es la capacidad de respuesta a la vida de afrontamiento de las personas contra situaciones estresantes o negligentes y obviamente también trabajar a un nivel individual y familiar para hacer un análisis de las características tanto del usuario que se acerca al servicio como de todo el componente que lo rodea tanto a nivel familiar como su componente social. La actual emergencia sanitaria que se encuentra viviendo no solo en Ecuador sino en el mundo entero influyó para que se modifique el estilo de atención dentro de los servicios, no implicó, no significó que se deje de realizar un servicio, en este caso de salud mental y de la salud integral a través del Ministerio de Salud Pública. En este caso se adoptaron estrategias informáticas, telemáticas, virtuales, conferencias, sea a través de medios como Zoom, como WhatsApp, llamadas telefónicas directas, para continuar con el seguimiento tanto a personas que manifestaban problemas de salud mental en donde se engloban las problemáticas de intentos autolíticos y otras enfermedades mentales, como también para personas del cerco epidemiológico que se encontraban como sospechosas y positivas de COVID-19 que a través de los equipos de salud mental, psicólogos, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, en fin, todos los profesionales que son parte de estos equipos se encargaban de un seguimiento directo. Obviamente las respuestas tenían que ser diariamente a toda la demanda que teníamos a través de la línea 171, tanto la opción 6 como también la opción 1 que se activó en varias oportunidades, lo que nos permitió dar una respuesta adecuada. Aproximadamente entre marzo y agosto del presente año se han reportado más de 11.000 atenciones directamente a través de esta opción, o mejor dicho, a través de esta modalidad de intervención que se la hizo y se la activó como respuesta también a la necesidad de la población de continuar demandando los servicios de salud. Lo primero que tenemos que entender todos es que el tema del intento, del acto suicida como tal, no responde a temas de miedo, a temas de cobardía. Tenemos que evitar el estigma y el etiquetado que se genera hacia las personas que manifiestan este problema de salud pública, hay que verlo desde esa perspectiva. Y viéndolo justamente desde ese sector, tenemos que ser capaces de saber escuchar y también de saber canalizar un apoyo adecuado, no poner ejemplificaciones a través de nosotros o de terceros, porque cada uno tiene sus dificultades y sus capacidades y habilidades para resolver problemas. Esa es la idea central que se tiene que manejar a través de la población. Y obviamente, si nosotros identificamos o nos damos cuenta o ya estamos en contacto con una persona que presenta un alto riesgo de intento autolítico, saberlo derivar hacia un especialista, pero paralelamente también acompañarlo, brindarle el apoyo y en la medida de las posibilidades, tratar de asegurar que todos los elementos o contextos que están alrededor de esa persona sean lo menos letales o nocivos para ese individuo. Es decir, tratar de evitar que esté en contacto con elementos cortopunzantes, evitar que esté al alcance tal vez algún elemento nocivo, llámese un veneno que pueda adquirir o ingerir, o simplemente que se encuentre solo porque puede encontrar cualquier mecanismo para hacerse daño. Tenemos que recordar que el intento o el acto suicida es el acto, el intento autolesivo. Es decir, yo me genero el daño con el objetivo y la finalidad de obviamente quitarme la vida. Entonces, es fundamental tomar estas recomendaciones y estas decisiones y también recomendarle a la ciudadanía que tiene la opción 171, opción 6, a través del Ministerio de Salud Pública en este momento, mediante llamada telefónica, usted puede acceder a un servicio de esta característica para que pueda atender estas emergencias. Y obviamente, si nos encontramos ya con un acto que lastimosamente se ha consumado, pero percibimos que la persona se encuentra con un hospital y no se estable, inmediatamente acudir a las áreas de emergencia de nuestros centros de salud tipo C, nuestros hospitales básicos y nuestros hospitales provinciales, en donde están capacitados para dar respuesta y dar una contención rápida a este problema de salud. Primeramente, se trabaja obviamente un tema de estabilización para posteriormente ser captado y dirigido a los servicios de salud mental para el seguimiento y tratamiento oportuno y respectivo.